Como vampiros, pero capaces de detener el tiempo, estos son los campaneses, podrá el vampiro bendito enfrentárselos como lo hará, descubrirá en el cómic el vampiro bendito, te lo dejo en la descripción, es completamente gratis. La historia histórica altura, donde el sol de tu bradura, le puso cerco a la muerte, aquí se queda la rara. Construimos, con este sacrificio y esta esperanza, como será la vida sin el martirio, deberá la pobreza acechando el alma. ¿Cómo será la patria cuando los niños, jueguen con la guitarra de la alegría, debemos consagrarnos? Lleven a Frieda. Así que ordena la retirada. Mientras que Frieda envencida por Armin. Armin la ataca por la espalda y la aranca de su titán. Sé que se estaba cargando a los miembros del cuerpo de exploración. Pero ve que a lo lejos Levi se está yendo en otra dirección. Al principio pensó que lo atacaría por la espalda pero no genuinamente se retira. Se llevan a Frieda a Marley donde es devorada por Berthold. En las murallas regresan y ya que no estaba la coordenada. Erwin se reúne con sus amigos y planea un golpe de estado. Con la ayuda de Levi derrocan al falso rey. ¿Y ahora qué? Eran libres de ese régimen. Levi muestra la verdad al mundo y permiten los avances tecnológicos. Hay una nueva forma de gobierno. La democracia. Marley usa sus titanes para ganar las guerras. Las murallas exterminan a los titanes y tienen relaciones diplomáticas con la nación de Izuru. Marley sabía que el último poder titán estaba en las murallas. Una batalla más para el atacante decían. Van a las murallas. Levi estaba relajado tomándote cuando alguien le avisa que hay nubes extrañas acercándose refiriendo a los pelines marleyanos. Erwin dice que tenía un plan por si Marley volvía a sus posiciones. Pieck se infiltra en las murallas y investiga hasta hallar la ubicación de Levi. Levi le dice qué es y por qué hace lo que hace. Levi noque a Pieck. Y sale afuera entonces una trampa. Armin como titán mandíbula intenta atraparlo. Levi se vuelve titán y se enfrenta. Del cielo cae Marcel como titán acorazado dice que se sobrepone sobre los muros. Apuntando a Levi y Levi sale de su titán. Entonces Erwin activa su plan. Unos cañones que habían guay dado bajo tierra con los que derivan al titán bestia. Mike se enfrenta y hace caer a Armin. Mikasa baja a enfrentarse todo el cierpo. Exploración con armas que obtuvieron de Izuru se enfrenta a Marley y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios. Chao chao 28 likes para la parte 3. Hola gente. Bienvenidos a la parte 2. Muro María, Distrito Norte. Sus habitantes fueron convertidos en titanes y se dieron la vuelta por el muro. Zeke junto con Anie, Mikasa, Armin, y Pieck espera a que vengan. El cuerpo de exploración es encargado de la evacuación. Friede Reis. Decide ir al norte disfrazada de una miembro del cuerpo de exploración. Cuando llega ve que las puertas están cerradas, entonces Zeke grita. Dentro del muro Mikasa se convierte en titán y va a por los caballo. Eruin vio a Friede a titán y tomando en cuenta las palabras de Levi. Lo mejor sería que los guerrero.